Antes de comenzar el video les dejo todas las marcas del tiempo para que se salten lo que quieran Si usted es un estudiante y no tiene un peso o esto le interesa Entonces muchas gracias a WPS Office o a WPS Office por patrocinar el video de hoy WPS Office es la alternativa gratuita de Microsoft Office Ofrece herramientas como Word, hojas de cálculo, presentaciones e incluso PDF Todas estas completamente gratis Además de las características principales Cuenta con una gran diversidad de plantillas y una colaboración en línea en tiempo real Como ya estábamos acostumbrados Además cuenta con compatibilidad con Microsoft Office Para que usted si ya tenía cosas en esta otra aplicación No tenga ningún problema y se pase orgánicamente y sin problema a WPS Office La interfaz de cada una de las funciones es muy similar a lo que ya veníamos acostumbrados Por lo que será muy fácil acoplarte E incluso tiene versión de celular o de tablet con sincronización directa de la nube Las versiones de Word, hojas de cálculo y presentación son 100% gratuitas Y las de PDF están algo limitadas pero todavía se puede explorar muchísimo Por ejemplo editar un PDF que generalmente cuesta y bastante En WPS Office podemos hacer completamente esto de forma gratuita Y además si quieren la versión Pro solamente cuesta 29 dólares al mes No, al año, 29 dólares al año, eso no es nada En comparación por ejemplo con Microsoft Office que es un mundo de dólares nomás pues por tenerlo Actualmente y también le conviene si está viendo este video Cuenta con inteligencia artificial en Word y en PDF Y muy próximamente vendrá para Excel y para PowerPoint Así que ya saben para nosotros los estudiantes que mantenemos sin un peso Esta es la mejor alternativa si no quieren comprar ninguna aplicación Completamente gratuita ya como lo hayan acostumbrados WPS Office es la mejor alternativa para ustedes Y para más información les dejo link en la descripción Ahora sí sigamos con el video Hola a todos, ¿cómo van? Yo soy Pablo, estudiante de décimo semestre de medicina en Bogotá Y el día de hoy les voy a mostrar cómo utilizo la inteligencia artificial de una forma inteligente en mi día a día Entonces sin carreta, comencemos de vuelta Lo primero pero que no nos vamos a demorar mucho en esto porque me imagino que ya muchos lo conocen Es que la inteligencia artificial es increíblemente útil para responder preguntas súper puntuales mejor que Google Por ejemplo, está el típico caso en que estamos en la revista médica y el doctor empieza con la ronda de preguntas Y tenemos dos posibilidades O buscamos rápido y disimuladamente Mientras se está encorchando a nuestro compañero de al lado O ninguno de la ronda de los internos de los estudiantes sabe la respuesta Y por eso el doctor pide que la busquen para allá En ambos casos usualmente lo que haremos es ir a Google y buscar rápidamente la respuesta Y el problema con el que nos encontramos Es que Google usualmente nos da entonces el artículo donde sí efectivamente está la información Pero que hay que buscarla leyendo mucho la parte del artículo para buscar no más esa partecita chiquita que nosotros queremos Pongamos un ejemplo Me acuerdo muy bien que estaba en medicina interna en séptimo semestre o sea como en 2022 Y había un caso de una trombosis espinosa profunda en el piso Entonces el doctor nos preguntó que cuándo se anticoagulaba una TBP distal Que es diferente a la trombosis espinosa profunda proximal que es la típica del libro Y pues ahí entre todos más o menos menos teníamos una respuesta pero no teníamos nada así claro O sea no respondimos bien Entonces el doctor nos dijo que buscáramos rápidamente la respuesta pues para decírsela Y miren lo que pasa cuando uno busca esto en Google A la final pues no le podemos dar la respuesta pues que el doctor quería la oración así concreta En cambio miren algo tan básico como es ChatGPT lo que nos arroja cuando le preguntamos exactamente lo mismo Claramente si nos tocara que hacer una presentación como una revisión de tema acerca de esto No seríamos a ChatGPT como bibliografía No, son para estos casos en específico donde uno necesita la respuesta ya así inmediato Y no tener que buscar en todo un artículo de 10 páginas para poder encontrar una oración Entonces miren que efectivamente aunque no es la información más completa Si ChatGPT iba en una dirección correcta Lógicamente podemos correr el riesgo de que la respuesta no sea correcta Que sea algo que nada que ver O que si sea correcta pero si hubiera sido 3 años atrás Porque hasta donde tengo entendido ChatGPT tiene información hasta septiembre del 2021 Como tu inteligencia artificial úsenlo bajo su propio riesgo Y lo segundo que me dejó completamente loco es que nosotros como estudiantes de medicina Estamos en un constante estrés en las rotaciones que incluso con solamente ver al doctor Se nos dispara esa angustia Entonces con la inteligencia artificial nos podemos ayudar Ojo, no más ayudar a sugerir un diagnóstico Y ojo porque aquí entra un tema muy delicado Nosotros como estudiantes tenemos la obligación de aprendernos las cosas Y de intentar resolver lo mayor posible Basándonos en lo que vamos estudiando diariamente Entonces que eso quede muy claro Que no se pierda la obligación de estudiar Bueno y eso es casi que para usarlo solamente en dos opciones La primera es en casos de emergencia En que nosotros como estudiantes estamos con mucho estrés Y no tenemos esa digamos que responsabilidad tan grande Además de toda la parte legal Que si tienen pues los doctores Y les doy esa opción porque yo sé que es lo que es estar en un servicio muy tóxico En donde realmente no le quieren enseñar a uno Sino que pareciera que el único propósito es hacerlo quedar mal Entonces no es la mejor forma de usar estas herramientas Pero pues en casos de emergencia Y la segunda opción que espero que sea la forma en que lo apliquen el 99% de las veces Es para apoyarnos después de haber hecho todo el ejercicio correcto En un diagnóstico Y no es quitarle la responsabilidad Es todo lo contrario Es incluso hacer todo el ejercicio académico muchísimo más completo Y echarle gafa como se hace Entonces la forma para que esto si nos favorezca en nuestro aprendizaje Va a ser con estos siguientes pasos Lo primero es hacer toda la historia clínica completa Es decir, haber interrogado muy bien al paciente Haberle hecho un muy buen examen físico Analizar e interpretar los paraclínicos Hasta ahí Lo segundo Con esta información que acabamos de obtener Vamos a intentar hacer un diagnóstico por nuestra cuenta En este momento no le vamos a decir a nadie Que es lo que pensamos que tiene Entonces no importa si estamos muy equivocados O si estamos en lo correcto Nadie se va a dar cuenta Y lo tercero es una vez que hicimos todo este ejercicio completo Que es lo que normalmente nosotros como estudiantes hacemos todos los días Es ir a que nos retroalimenten por primera vez ¿Y quién va a hacer esta primera retroalimentación? ChatGPT ¿Para qué? Para que nos oriente si sigamos en un buen camino Y nos podemos ir enfocando O en profundizar aún más Para poder tener muy buena conversación Durante la revista con los doctores O por todo lo contrario Vamos por un camino completamente equivocado Algo que no tiene nada que ver con lo que tiene realmente el paciente Y solamente íbamos a hacer allá el ridículo A que nos vaya mal en las notas O simplemente a pasar un momento incómodo Entonces para esto le vamos a poner El mismo caso que tenemos pues con nuestro paciente En ChatGPT Obviamente sin los datos personales Y esto pues nos va a arrojar un diagnóstico Si le hacemos una buena pregunta ¿Cuál es el siguiente diagnóstico? Y tres diferenciales con esta información Y esta va a ser la primera retroalimentación Porque la segunda y muchísimo mejor Va a ser la que nos van a dar los doctores Y el siguiente paso Especialmente si estamos por un mal camino Es preguntarle a ChatGPT también El por qué nos sugirió ese diagnóstico Porque no nos sirve de nada Simplemente que nos arroje Una respuesta como simple Aislada Si no creo que lo que queremos Es que nos retroalimente verdaderamente Entonces nos explique el por qué Ya sea porque en tal pregunta Que nos hizo nos orientó a esta cosa O porque algo salió en los laboratorios En los paraclínicos Que nos orienta más a cierta otra cosa Y así Entonces siempre pregúntele El por qué nos sugirió ese diagnóstico Y para que vean lo bien que funcionan Yo mismo le creé un caso a ChatGPT De un infarto típico Que es el dolor retroestrenal De mucha intensidad Opresivo Que se irrae al brazo izquierdo A la mandíbula O sea todo Lo característico de infarto Pero lo intenté engañar Poniendo las troponinas negativas Que para el que no sepa Las troponinas es un marcador De que hubo daño En el músculo del corazón Que muy normalmente O sea casi siempre Están elevados en un infarto Entonces se las puse negativas Que no están elevadas Y solamente con eso Intenté como despistarlo A ver si lo engañaba Y efectivamente lo detectó Y me dijo que justamente Por eso que estaba negativo Era menos probable Que fuera un infarto Puede ser sí Pero menos probable Y puse entonces Cuáles podrían ser Los diagnósticos diferenciales O a qué otras cosas Podrían ser Que no sea un infarto Entonces también Para esos casos Que son pacientes Que tienen cosas muy extrañas O que no son muy claros Y realmente A pesar de digamos Haber estudiado bien No tenemos ni idea Pues cuál podría ser Un posibilidad de diagnóstico Nos podríamos ayudar Con la inteligencia artificial Para que por lo menos Nos empiece a dar una pistica Obviamente esto suena muy maluco Para la gente que no lo entiende Y que dice que ahora Vamos a hacer unos vagos Lo que sea Con solo que nos den una pistica Ya podemos ir a empezar A enrutar bien Y direccionar muy bien El paciente Para enfocarlo Y pues a la final ayudarlo Que es realmente El objetivo principal Pues de la medicina Es por vano ya Tirar ahí hate Que somos vagos Que no vamos a estudiar Que de verdad No Son herramientas nuevas Que van apareciendo Y pues uno va intentando Aplicarlas de la mejor forma posible Igualmente Mucho cuidado con toda esta información Nosotros esta nueva generación De estudiantes No podemos dar la razón Y decirles que No estudiamos Que somos perezosos O que el día de mañana Le van a preguntar Chachifiquen para una cirugía No huevón Porque se va a contaminar No sea pendejo Cuidado con esta información Aplíquenle bajo su propio riesgo Y por favor Que no se les olvide La principal responsabilidad De cada estudiante Estudiar Prácticamente es la única responsabilidad Que tenemos Si decimos estudiar Esta carrera tan linda Tan malparida Y tan importante También tenemos que responsabilizarnos De todo lo que esto involucra Entonces no hay que sabérsela todas Pero pues Si casi todas Muchísimas gracias por ver el video Déjenme saber Que piensan acá en los comentarios Y nos vemos en una semana Chao